Puedo ya seguir, y quiero decir Oye, como llora mi canción Resurso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, y sé a dónde voy Encontrarme hoy en mi niño, de tu visión Por fin ya estoy libre Oye, eso no tiene claridad Ya nada sirve que diga Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón, amor Buscaré mis propiedos, no me haces sensible Soy más allá de lo que fui por ti Y que malvado podía caber sin ti Yo tengo que encontrar Vivar, vivar, vivar ¡Viva! 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 ¡Viva!